hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal de youtube fabián giraldo derrota de la selección colombia un gol por dos ante la selección de brasil por la copa américa 2021 y con un arbitraje pésimo y fatal del señor néstor pitana en un primer tiempo donde la tricolor sale con un buen planteamiento ante una selección de brasil que sabemos la calidad de jugadores que tiene y que había que cuidarse no había que ser inteligente en ese partido y así lo hizo la selección colombia en el primer tiempo ordenados en defensa en el medio campo tratando de ocupar el espacio y la cancha y contraatacando cuando tenía la velocidad de algunos jugadores como luis díaz el caso de santos borré y cuadrado buen partido hay que decirlo del señor luis díaz santos borré que subía y también defendía y cuadrado como siempre estelar y el caso de barrios que es un obrero en él en la selección colombia y por ahí llega una guada interesante con varias sociedades por ahí también con dubán zapata y un pase magistral de cuadrado de cuadrado para luis díaz para marcar un golazo de chilena el golazo fenomenal de luis díaz para poner el partido un gol por cero ante la selección de brasil luego ya en el segundo tiempo pues era obvio que brasil iba a salir a atacar a colombia porque iba a buscar el resultado de igual manera colombia siguió teniendo un buen partido no aplicado en defensa un medio campo que sabían recuperar que salían con velocidad con algunos jugadores cuando podía salir con cuadrado con luis díaz y por ahí le hizo varias jugadas y llega una jugada que le pega al árbitro néstor pitana y yo me he leído el reglamento y dice que cuando el balón le pega al árbitro se tiene que poner el balón a tierra todo balón que le pega el árbitro tiene que ir a tierra o no sé si haya cambiado el reglamento y no me di cuenta pero me gustaría que la conmebol sacara comunicado diciendo cuál fueron esas esas decisiones que llevaron a que fuera un gol válido para la selección de brasil para mí no es un gol válido para mí no lo es todo balón que le pega el árbitro tiene que ir el balón a tierra y obviamente pues el balón quedará para el equipo que llevaba el ataque y luego por ahí ya llega el gol segundo gol de brasil para mí ya los jugadores después de esa jugada tan escandalosa de néstor pitana creo que se desconcentraron y llega un segundo gol para la selección de brasil pero también hay que algo claro no es increíble que un jugador cabecíe en el área con cuatro defensas de colombia y esto lo tiene que ir mirando el profesor reinaldo rueda para corregir no puede ser es increíble que un jugador te cabecíe con cuatro centrales en el área hoy la verdad no fue un partido malo para mí no fue un partido malo creo que colombia pudo haber ganado ese partido pero el arbitraje pitana fue pésimo fatal y ojalá esas cosas no vuelvan a pasar en la comebol ni en la copa américa ni en las eliminatorias están degradando el fútbol cada día con la comebol es increíble lo que pasa en la copa américa con este esa jugada es tanto que hasta el árbitro estaba en duda y que él sabía que tenía que parar el partido y darle y bajar el balón a tierra me gustaría que aquí darán sus opiniones acerca de ese partido de la selección colombia contra brasil de la derrota recuerdan suscribirse a mi canal le dan en la campanita para que reciban más notificaciones y le dan like nos vemos en un próximo vídeo no 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 no